Preparate para un viaje apasionante a través de la vida y obra de uno de los revolucionarios más importantes de México, Doroteo Arango. El icónico guerrillero mexicano llegará a la pantalla chica en la próxima serie de streaming Pancho Villa, el centauro del norte. El trailer oficial ya fue lanzado y promete cautivar a los espectadores con la historia de este héroe nacional. La serie producida por Star Plus y dirigida por el reconocido director mexicano Rafael Ara se sumerge en los turbulentos años de la revolución mexicana a través de eventos clave como la toma de Ciudad Juárez, Torreón y Zacatecas, así como la caída de Porfirio Díaz y la alianza con el presidente venustiano Carranza. Nos adentraremos en los momentos más destacados de aquellos años de guerra. Pero esta no es la típica historia de un héroe. Los escritores y creativos detrás de la serie tienen la intención de mostrar a Pancho Villa como un líder revolucionario complejo, un hombre que se ha cansado de la injusticia y la miseria que aflige a millones de mexicanos. En el trailer podemos vislumbrar su relación con Emiliano Zapata, otro gran caudillo que luchó por los campesinos del país. Además de su faceta guerrillera, la serie también explorará la vida amorosa de Pancho Villa, centrándose en su relación con Lucita. También conoceremos las amistades entrañables y las enemistades que marcaron su camino, tanto en el ámbito militar como en lo personal. Villa vivió siempre bajo amenaza, consciente de que una traición podría poner fin a su lucha por la justicia. El estreno de Pancho Villa, el centauro del norte, está programado para el 19 de julio de 2023 en Star Plus. El papel principal de Pancho Villa será interpretado por el talentoso actor Jorge Jiménez, quien ha dejado su huella en producciones como Narcos México y Alita, Ángel de Combate. Junto a él, un destacado elenco de actores darán vida a personajes clave de la historia revolucionaria. El tráiler ha generado gran expectación en las redes sociales, con fanáticos emocionados por revivir la vida de este legendario guerrillero. Sin embargo, también ha habido algunas voces críticas que exigen que se aburden los crímenes cometidos por los soldados de la División del Norte, conocidos como Los Dorados, que fueron parte de la escolta personal de Pancho Villa. Sumérgete en la historia del personaje, descubre sus luchas, sus triunfos y sus derrotas en esta serie histórica que promete cautivar a la audiencia. Si quieres estar al tanto de lo último del streaming, no olvides suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como iramnoriega.com.